A veces quisiera ser lo que yo era cuando estabas aquí Tu mirada y dos velas besándonos sin pena Abrazados por ahí, haciendo que el mundo siempre no sonriera Era algo tan normal, un beso tuyo en el aire y un arpegio de luna Tuve que despertar de aquel sueño y afrontar Que ya no volverás, que mañana no estarás Pero mienteme hoy con tus ojos latinos Todos latinos que ya no están conmigo Extraño tus ojos latinos Todos latinos que ya no están conmigo Y me han robado el corazón En nuestro romance, entramos en trance Me sentía tan feliz con tus abrazos sinceros Y amor verdadero que nunca te quise herir Pero entendí que ya no volverás y que mañana no estarás Mejor miénteme hoy con tus ojos latinos Los latinos, que ya no están conmigo Extraño tus ojos latinos Los latinos, que ya no están conmigo Extraño tus ojos latinos Los latinos, que ya no están conmigo Extraño tus ojos latinos, los latinos que ya no están conmigo Y me han robado el corazón, no lo veas como un reproche Solo siento que tú no fuiste capaz de luchar un poco más Escuchando a los demás, lo nuestro quedó entre almas Extraño tus ojos latinos, los latinos que ya no están conmigo Extraño tus ojos latinos, la 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 Y me han robado el corazón ¡Fala Rafa Rocha! ¡Fala Rafa!